No sabemos quién tiene la mala suerte, pero cuando tenemos un problema, disculpe a ella, es siempre el que maneja. En Honduras, cerca de la esperanza, en la camioneta otra vez, no hay nada cerca de nosotros. Ah, sí, un caballo, pero creo que él no puede hacer mucho. El caballo por la camioneta. Vamos a ver Andy en trabajo. No, 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 no. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, otra vez. Qué divertido. Hola. Buena. Buena. What the girls don't know is that our alternator is getting ready and there's something weird with the alignment and the brakes on the front right tire. So, even when we get this fixed, we're really not out of the woods. And why we choked down the other day in the mountains, we're still really not sure about. I think so, it looks pretty decent. Oh, yeah, man. No spare time. Holy crap. Oh, voilà. Dead real. Completely dead real. Oh. That's bitch. Yeah. Yeah. What the... One. Alright. What the... Ah, voila. Okay. This is, uh, hopefully, the end of the crappy roads because we've had a phenomenal amount of them on this trip. And a burro is very, very tired. Está bien cansado de manejar los carreres así. Eso. So... I'm done rebuilding engines, replacing oil pans, and, uh, trying to do stuff like this. As fun as it was. Gato muy feliz que te creo que va a terminar muy muy pronto. We're, uh, one destroyed rim, a couple blown shocks, a rebuilt motor, and a trash transition later. It's been fun. Uh... All five, all five, all five... Of the? The... Yeah. Bienvenida a la duana, bienvenida a mi muerte, a mi pregúzca de fe.